Buena idea porque ya me sentí en manos de The Morgorgon Ahora vamos a hacer un pequeño Tema de bien icónica Oye, pero esto inspira que regresemos a los 80 Esta serie ha sido tan y tan famosa Recordando pues esa época tuya, ¿no? Pero ustedes los jóvenes están súper pegados en esta serie ¿Por qué la juventud ha estado tan pegada en esta serie? ¿Por qué tanto éxito? Los diseñadores de arte se han encargado de poner en su lugar cada detalle De manera que los visitantes sientan que realmente están en casa de Joyce Y de partiendo con los jovencitos de Hawkins A ver, esa experiencia que se vive aquí de Stranger Things Cuéntame una de las que ¡ay! deja todo el mundo ahí con la boca abierta La escena final que la gente se pone a poner los lentes de 3D Y te sientes que estás peleando con todo y todo lo llaman Worgans Tras ingresar a esta máquina del tiempo Los fanáticos tienen una experiencia interactiva con los personajes de la serie Usando sus dispositivos electrónicos Aquí hay muchos QR codes que uno tiene que encontrar Tú los escaneas, tú abres tu cámara, lo presiona y ahí te sale un link Y ahí te dice preparando el juego Entonces tú presiona, tú presiona, tú presiona, tú presiona, tú presiona, tú presiona Fue aquí donde nos enteramos que en la cuarta temporada de Stranger Things Estos protagonistas ya han entrado a su edad adolescente Aquí podemos apreciar la manera como Millie Brown, quien caracteriza a Eleven Ha cambiado su look en la vida real y por supuesto también en la serie I love my outfit and look this season Luego de utilizar sus poderes secretos enfrentando a los Demorgorgans Los fans que visitan este set se relajan probando suerte en el arca de los videojuegos Vamos a comenzar de nuevo ¿Ready? Let's go Let's go Ahí, a los lados Ya Entonces es bueno ver si la gente dice pero yo me estoy sintiendo como unos poderes sobrenaturales Oh my gosh Va a dejar que el tema Gorgon salga Esta experiencia es que una vez termines te puedes quedar disfrutando de este lugar Así que espero que de verdad hayan disfrutado al igual que yo esta experiencia sobrenatural de Stranger Things Yo no sé, yo me siento ya como con poderes Así que gracias Paso con ustedes a los estudios, salud Los tienes mi querida Jackie, muchísimas gracias